Tenemos prácticamente la programación de dos por semana, se ha acudido una cantidad considerable de gente, inmuebles, escuelas, guarderías, inclusive maquiladoras para efectuar sus simulacros y ellos nos solicitan la asesoría de alguna manera o la presencia de nosotros para que respondan los cuerpos de auxilio y de esa manera estar también nosotros en condiciones y saber el tiempo de respuesta de los mismos para estar apoyándonos. ¿Qué tipo de simulacros son los que nos tienen programados? En esta ocasión la hipótesis es de un conato de incendio en el espacio destinado para la cocina, ellos activan su unidad interna, sin embargo se genera la llamada al sistema de emergencia 066 y bueno se da la respuesta por parte de bomberos, protección civil e inclusive de la policía municipal. ¿Se tiene también programado en qué hacer durante un tornado en cuanto a los simulacros? Sí, son dos partes generales, en este caso serían los fenómenos naturales, los agentes perturbadores y por otro los efectos en los fenómenos antropogénicos que técnicamente así se llaman, los que son generados por el hombre. En este caso en los fenómenos naturales nosotros consideramos los vientos fuertes a lo mejor no llegar hasta el extremo de un tornado, sin embargo sabemos que vientos fuertes a partir de 40, 50 kilómetros por hora generan el riesgo de que se proyectan algunos, por eso lo decía el señor gobernador, algunos cacharros que tenemos en las azoteas, ¿no? Entonces cuidar mucho, ejecutar, sujetar puertas y ventanas y bueno demás, eso por un lado, lo generado por el hombre pues aquí tenemos el riesgo también de pues alguna fuga de gas, algún derrame de algún material tóxico por la vialidad primaria o principal que tenemos. Entonces la hipótesis puede ser una de las que estaremos trabajando, insisto, la asesoría por parte de nosotros pues hay que decirlo es gratuito al espacio de nosotros, aula y campo de entrenamiento estamos nosotros abiertos a que se presente con nosotros y con todo gusto daremos la asesoría sin ningún costo.